Está amaneciendo aquí en Río Dulce, Guatemala, estamos con esta bella vista del lago de Izabal, como pueden ver ahí al final, vamos a darles un pequeño tour, pueden ver aquí en los grados Están un montón de flores, miren esa belleza, pueden apreciar ahí la salida del sol, como está saliendo el sol ahí, ahí está el hotel que está un poquito grande, Amaviñas del Lago, vamos a seguir caminando un poquito más para abajo, pueden ver aquí hay mesas para que se puedan sentar y almorzar o hacer algún refrigerio, aquí por este lado, y aquí pues claro, se puede bajar en las gradas para poder meterse al lago a bañar. Miramos aquí el muelle, pueden ver esas bellezas, los ranchos, miran el lago de Izabal al final, es el lago de Izabal, para que vean la belleza de mi bella Guatemala, voy a acercar aquí un poquito, que puedan apreciar los ranchos, pueden ver una lancha allá al final, vamos a darles aquí un pequeño tour de 360 grados, a ver cómo nos ayuda el sol por allá, pueden ver el sol saliendo allá, amaneciendo lo que es, ya hay a Río Dulce, el lago sale allá, lo que es al final a Río Dulce, se llama Río Dulce para poder ir al mar, así es de vellaguate. Bueno, saludos mi gente.